Uno de ellos es Gabriel. ¿Está preparado Gabriel para abandonar nuestro juego? Sí, ya estoy a... ya ya pasé una, así que... ¿Estás preparado para las dos cosas? ¿Para abandonar y para seguir? Claro, exactamente. Bueno, en un instante vamos a ver cómo se llama el equipo número uno, pero tengo un consejo porque hace más de 45 años que Joan aplica con todo éxito un método único en el mundo para la recuperación del cabello. La gimnasia capilar. La gimnasia capilar incorpora las más avanzadas técnicas y tecnología para lograr los mejores resultados. Y para que todos puedan realizar fácilmente el tratamiento, existen en el país 16 centros de recuperación capilar. Joanek tiene como misión dar una solución a todos los problemas capilares. Por eso ofrece una gran diversidad de tratamientos de gimnasia capilar que se adaptan a todas las posibilidades económicas y de tiempo. Si no te ves bien del pelo, te recomiendo que te acerques a apoyar los centros Joanek para que los especialistas puedan evaluarte personalmente, brindarte una solución para tu caso. Solicitas una primera consulta y sesión gratuita de 30 minutos, llamas al 48 16 00 66. Muy bien Verónica, estamos en condiciones de ver el ensayo del equipo número 1. ¿Están listos chicos para verlo? En este caso no, Juan tuvo un problema. ¿Cuálcito? Falta Mariela. Está con un balc, ¿qué es así? Falta Juan y Mariela. Pero Mariela había dicho que hoy va a faltar. Ah, ese era suplente de osito. Sí, ahora se ha estado osito. Vamos a ver el ensayo y después vemos que hay que dime si directa. ¿Hay conflicto en este equipo o no? Está más tranquila, aparentemente. Aparentemente, pero nunca se sabe. Vamos a ver. Aparentemente. Me decía y le conté a Mariela que no voy a ir al ensayo porque me siento mal. Hoy te voy a decir como engrimado, ¿no? Así que voy a ir a mi casa a hacer reales cosas. ¿Y qué querés decir? ¿Que no vas a ir al ensayo? No, sí. Te estoy viendo la cara. Eso yo, es lo que quieran. Yo porque para que salga todo bien. Vamos a empezar, que es tarde. Nuestro grupo, tenemos problemas. Juan está con lumbalgias. Así que vamos a ver cómo progresamos con el estilo y pasa el texto. Vamos a ir al ensayo. Vamos a ir al ensayo. Ustedes dos con una pareja. Puedo estar con la nena y pareja. No, está con Melisa. Pero vos te vas a dar vuestra. Sí, sí, sí. ¿Confió? No. Dale, 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 dale. La relación con Melisa está todo bien, más que hablado. Así que es una amistad que hay. Es que se le complica un poco a estar conmigo, volver a relacionarse, a tener contactos. No, pero si no te hizo, va a quedar un poco estético si no lo hace el otro no. Para hacer lo mereces. Ya, de tanto. Mira que es otra cosa. No me gusta ver. Es para lo mejor. Sigo sintiendo la desconfianza que sentía. Tengo como los mismos temores. Estoy segura de que no va a llegar a ser una cristalina. No tengo ni idea que la gente se confunda. No, sabe cómo soy yo y lo que pienso. Y siempre supo. Tres, que nos saquemos rápido porque yo al viernes me tengo que ir. O sea, yo mañana no tengo más de día que practico. Y siempre tenemos la ausencia de Mariela porque ya nos adelantó. Y hay que ver cómo lo vamos a solucionar. Es todo un tema. Hoy falta Juan. Juan no está. Y si tenemos que practicar todos juntos, no tenemos día. Hicimos un caso. Y después queda una parte aeróbica porque no hicimos nada. Hicimos la primer parte. ¿Cómo me sale y quién pasa? Algo está ahí. Lo miro y es fácil y cuando lo quiero hacer, lo gordito. Al equipo uno lo vi bastante bien. Sí tienen que practicar porque tenemos poco tiempo. No terminamos de practicar todos juntos. Mañana falta la negra. Pero bueno, los chicos ponen ganas. Me gusta la imagen del chino ordenando el piso. Como en el noticiero, viste que pasan cosas atrás y estamos trabajando para usted y disculpen las molestias. El chino es como un coco basile. ¡Eh, vos vení acá! Poneme al doctor que ya viene el doctor con los mitos del invierno. Aparentemente menos conflicto en este equipo. Sí, menos conflicto. El principal conflicto era trabajar con él pero después me demostró que estaba tranquilo. Porque ustedes también fueron parejas. No, yo no fui pareja pero... No, me había olvidado. Sinceramente me afectaba trabajar con él pero después pensé, digo, estos profesionales tengo que trabajar con gente en algún momento que no... No siempre no trabaja con la gente que quiere y... No, mirándonos a nosotros. Bueno, a veces te toca a gente que no querés trabajar pero en este caso... Yo a esta la odiaba, ahora cada tanto la quiero. Ya de cuando estábamos con Mateico ya, nos sacábamos juntas, nos sacábamos chispas. Bien, y Gabriel... Se ríe. Bien, está tranquilo, me pudo ayudar bastante, yo no sabía nada y me pudo ayudar bastante. Así que la verdad que... Agustín, ¿es verdad que había un horario pedido por vos para ensayar a la una y caíste dos y cinco? Sí. ¡Ah! ¡Qué groso que sos! No, no, la verdad que... Llegaste una hora y cinco tarde. O sea, si yo no hubiera tenido buena predisposición para ensayar y para ponerle pila a la prueba, directamente me hubiera callado la boca y no hubiera pedido el horario para la una. Claro. Lo pedí para la una porque a las tres teníamos que firmar con el escribano el tema del departamento. ¡Ay, todavía está haciendo el departamento! No es tan fácil. Ya no tiene el departamento. No es tan fácil como la gente cree para la gente del interior conseguir el departamento. No le dé la llave a Vanina, no le dé la dirección. No, que la vende. ¡Cuidado! ¡Ay, Vanina! ¡No, la verdad es que salió! ¡Luchabamba 414! ¡No, no! No, que estaba... ¿Está todo bien con Vanina? Sí, está todo bien con Vanina. ¡Bienvenido un abrojo para Vanina! ¡Bienvenido! ¡Dame un micrófono! Así es, que estuvo presentando su libro en Bahía Nacá. Tenemos un consejo.